Bueno, estamos acá con Ángela Vasallo, reunidos porque queremos darle acá junto con Fede, con Federico, queremos darle la bienvenida oficial como socia honoraria, la segunda, de la Unión de Diseñadores y Gráficos de Buenos Aires. Para nosotros es una alegría, un orgullo y, bueno, también motivo de celebración, poder darle un reconocimiento más que merecido a profesionales, a colegas que tuvieron mucho que ver con nuestra profesión y, sobre todo, con la cuestión asociativa de nuestra profesión. En el caso de Ángela, expresidenta de la ADG, de la Asociación de Diseñadores y Gráficos de Buenos Aires, que, bueno, obviamente nos precede institucionalmente y es también una referencia que hemos tenido también desde la ADGBA en nuestros comienzos. De ninguna manera podemos obviar eso. Así que, bueno, Ángela, ¿cómo estás? Bien, Sergio, y bien, Fede, y muchas gracias. Esto me mueve mucho los cimientos a mí. Me contabas, me contabas, hace un par de días que hablamos, que a vos te moviliza mucho esto de la... Bueno, nada, de la actividad asociativa, colaborativa, colectiva de los diseñadores, las diseñadoras, porque, bueno, has sabido también remarlo, ¿no?, este tema. Uf, sí, fueron, me da vergüenza decirlo, como más de 58 años de profesión, y la pelea con la ADG, que por eso me imagino la pelea de ustedes, ¿no?, y los admiro, porque yo ya sería incapaz, pero uno se va en las asociaciones, se va alimentando de energía y todos colaboran y vas creciendo y vas actuando de buena fe, y por algo que es increíblemente cuando se nuclea diseñadores. Yo lamentaba que no sabía que estaban, lamentaba mucho que ya no estábamos todos juntos. ¿Pero en qué sentido decir que no estábamos todos juntos? Los diseñadores en una asociación, en un grupo. Bueno, nosotros, bueno, yo te contaba, nosotros trabajamos desde 2003, estamos trabajando, bueno, generando actividades, proponiendo cosas, la UDGBAD como tal, tiene personería jurídica desde 2013, bueno, es una historia larga, muy larga, que, bueno, no viene a cuento desarrollarla ahora acá, pero sí recuperamos un poco ese espíritu, el espíritu de ustedes, del ADG de aquella época, con otro contexto, obviamente, con otra realidad, ¿no? Pero recuperamos ese espíritu, asociativo, colaborativo, colectivo, obviamente, con otro tipo de perfil, quizá, ¿no? Porque ustedes tenían pesos pesados, ¿no? Entre los socios y socias. ¿Cuántos socios son ahora? Nosotros somos, estamos frisando los 100. Que es un número. Es un momento no recordar cuánto éramos. Mirá, nosotros, lo que pasa es que viste ahora cómo es, Ángela, tenemos las redes sociales, los seguidores de Instagram. Es como todo va como, va y viene, ¿no? Son como espacios, como espacios paralelos casi, ¿no? Yo creo que se intersectan en algún punto, ¿no? Sí. Las redes. Sí. Exacto. Eso pasa mucho. Entonces, es como que el socio activo, el que paga cuota, es una figura importantísima, claramente, porque es el único recurso económico con el que contamos, porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Y también está el resto, ¿no? El resto de los colegas que viste está al tanto de lo que hacemos por redes sociales y por lo que comunicamos a través de algún envío de mailing, en vez de newsletters y demás. Entonces, se va haciendo, se va construyendo todo de a poquito. Pero contanos. Ustedes sienten que es muy activo, de todas maneras, ¿no? Sí. Sí. Muy activo. Sí, sí. Nuestra realidad es de plena actividad. Incluso te diría que con la pandemia cobró todavía más actividad. Hemos sabido aprovechar, entre comillas, si es que algo positivo tiene todo esto, hemos sabido aprovechar la virtualidad, la digitalización forzada, un montón de cosas. Lo hemos sabido aprovechar. Y hemos generado un montón de cosas. Un montón. Perdón si me interpongo, pero provocan publicaciones, porque eso activiza mucho la relación, ¿no? Como antes era hacer exposiciones. Sí. Tenemos publicaciones, pero, a ver, publicaciones digitales, virtuales. ¿De trabajos, de estudios? Claro. No los anuarios como los que estábamos mirando recién, ¿no? Que tenemos acá un par. No, pero como Brand Brandy, o hay varios Behance, o Package of the World. Sí, tenemos en nuestro sitio web hay un apartado dedicado a nuestros socios y socias, a los porfolios, ¿no? La Galería de Trabajos, y que es el espacio que nosotros utilizamos, ¿viste? Como vidriera, en el caso de que alguien esté buscando diseñador, diseñadora, bueno, ese es el lugar en donde mostramos los trabajos de nuestros socios y socias. Sería como la reconversión un poco de aquellos anuarios famosos del ADG, ¿no? Sí, que ya hay que actualizarlo de esta manera, obviamente. Sí. Sí. De acuerdo. Pero contanos un poco de vos, Ángela, de todos estos años, has trabajado en publicidad, has trabajado en varios lugares del mundo. Sí, comencé muy chiquita en agencias de publicidad, bueno, primero como directora de arte, ahora era la palabra, después directora creativa, después directora creativa España-Francia, en una agencia, volví, trabajé en Cicero, una agencia ícono, ¿no? Para diseñadores gráficos, y ahí me encontré, bueno, con los popes, ¿no? Imagínate, era muy divertido, siempre lo digo. Desde Ronald, pionero en hacer saber la palabra diseñador gráfico, con título. El hermano Raúl, que es muy amigo mío, Shakespeare, Monerui. Lo que es impactante es que trabajábamos en equipo con un redactor, en una agencia muy gráfica, eso no era publicidad casi, pero yo tenía redactores, disco-equiper, como Marco Munsto. Imagínense lo divertido y angustiante que era con tanto talento trabajar. Era un reto diario, ¿no? Muy difícil y muy alentador, porque cada mañana entraban diciendo, ¿y ahora qué hago? Y después te ibas a la noche y contenta. Era muy lindo, muy enriquecedor. Pero de las tantas crisis argentinas, venían echadas generales de 30 diseñadores, 40 empleados de cada agencia, y yo ya, entre mi necesidad, los hijos, y un poco cansada de esos movimientos tan crueles, por decirlo así. Me puse a hacer diseño textil. Y estuve 11 años trabajando en una fábrica, previo a mi estudio, fue esto, de papel de pared, Carpenter, se llamaba la fábrica. Eso me dio, a ver, el pie para entender que una fábrica o una agencia de publicidad es siempre lo mismo, los seres humanos. Y algo increíble, que era una profundidad con los coloristas, de estudiar color, tintas, y aprendí mucho lo que se llama impresión continua. Que no tenía la menor idea de OVSE y de todas las maquinarias. Por eso, en el 78 habrá sido, sí, más o menos, me preguntaron si podía hacer envases para Fargo, para papel, para pan Fargo. Y, claro, yo ya venía con mucha experiencia de una impresión continua, y qué sé yo, y me puse en packaging, sin saber en qué me metía, porque ahí fue uno de los, creo, primeros estudios de packaging. Y crecí muchísimo, muchos placeres, muchas alegrías, muchos dolores de cabeza. Porque a veces he llegado a tener hasta 30 empleados, imagínate. Ahora transpiro. Muchísima responsabilidad. ¿Cómo? Muchísima responsabilidad, muchísima presión. Y, ¿sabés qué me provocó, Sergio, honestamente? Yo vivía en reuniones. Teníamos clientes pesados, como Unilever, YPF, Fargo, vivía en reuniones. Y entonces se me pasó por arriba las computadoras, Apple. Yo no tenía tiempo de aprender. Yo, sí, ¿sabés cuándo diseñaba, cuando llegaba al estudio, al anochecer, y me ponía hasta la noche a trabajar? Y en el medio de todo eso, ya mis hijos habían crecido, y uno, el primero, ninguno de los dos vive en el país, se fue a estudiar a Estados Unidos. A Los Ángeles se fue. Entonces yo aprovechaba para la DG, y lo invitaba de Los Ángeles a Nueva York, y me reunía con la EIGA, que era una presidenta también, fantástica. Y casi, casi traigo toda una exposición de trabajos de Estados Unidos, pero había problemas de dólares ya, ¿no? Entonces no llegamos. ¿Era eso o el libro? Y era mejor el libro. A ver qué más. Bueno, packaging, hasta ahora. El logotipo. Una rama que, bueno, está muy asociada a la industria alimenticia, sobre todo. Y entonces no se termina, es un trabajo continuo, así como la impresión. Y sí, y fue interesantísimo. Yo me divertía mucho, la verdad. Me gustaba mucho. ¿Cómo era, Ángela, estar rodeada de hombres en esa época? Estabas ahí como en soledad, ¿no? O no, bueno, quizá... Mirá, sí, había chicas mucho más jóvenes que yo. Pero voy a ser sincera, porque no vale la pena hacérmelo humilde, ¿no? Pero yo no me daba cuenta, te juro que yo no me daba cuenta, que era un referente. No me daba cuenta. Porque media a media me agachaba la cabeza y me ponía a trabajar. Interesante, ¿no? Cuando después me invitaron a dar charlas, que no es lo mío, y me pone muy nerviosa. No quise nunca acercarme a la UBA, enseñar, egoísta. No, es que no me daba el tiempo, si soy sincera. No era lo mío. Me intimidaba, y lo mío era esto. Y bueno, seguí mi carril. ¿Ustedes son docentes? Sí. Yo fui docente, ahora en este momento no estoy ejerciendo. Para mí es dificilísimo ser docente. Sin embargo, por el estudio pasaron cientos. Claro. Y tenía, en el estudio más grande que tuve, que era muy grande, tenía cuatro pisos. El segundo o el tercer piso yo tenía trening. Les pagaba cuando se podía, ¿no? No siempre, se le pagaba viático, y eran estudiantes. Era una manera para mí de devolver y de ayudar. Hoy, hoy, por ser sincera, me parece, lo que siento, que no sé cómo serán otros países, debe ser también difícil, ¿no? Pero viajaba y conocía estudios. Conocía estudios en San Francisco, porque después se fue mi hija y vive en San Francisco. Conocía estudios muy grandes en San Francisco, y qué sé yo. Era, me imagino que hoy todo eso cambió, porque, qué sé yo, es muy difícil mantener una producción, mantener tanta gente, es muy difícil. Y lo que siento, al menos yo, lo que estoy viviendo, que, cuando era chica, no éramos tan respetados los diseñadores gráficos. Era más respetado un director creativo. Después, gracias a la carrera y a la asociación, se hizo una plataforma y un respeto, que ahora siento que un poco lo estamos perdiendo con la vorágine económica que estamos teniendo. A veces los contactos con la imprenta y todo, no estoy sintiendo el mismo respeto que se tuvo ahora 10, 15 años atrás. ¿Me equivoco? Cuéntame uno ustedes. Es difícil responder eso. No sé, Fede, como que... No te escuché, Sergio. No, que es difícil responderte. Yo siento que esas cosas se construyen también, no de un día para el otro, y tampoco se pierden de un día para el otro. Entendemos nosotros que, desde el trabajo que hacemos como UDGBA, propiciamos cierta profesionalización del diseño, cierta valorización. Pero es verdad que, obviamente, la pauperización y toda la cuestión que tiene que ver con el abaratamiento y de costos, y bueno, obviamente, uno de los gastos que primero se recorta probablemente sea el del diseño, y nos impacta, claramente nos impacta. Pero bueno, no sé, Fede, ¿qué opinás al respecto? No, estamos dialogando. Yo siento eso con respecto a que un diseñador gráfico se sentaba en una mesa de directorio para dialogar. Sin embargo, ahora, está bien, acá en el pueblito hay diseñadoras gráficas y están haciendo buenos trabajos, la gente sabe de esta profesión, eso es otra realidad, que no se sabía, ¿no es cierto? Claro, eso sí, eso es cierto. Eso es cierto. Sí, yo, por lo menos lo que a mí me, lo que puedo ver, es que me parece que, están como las dos caras, me parece que por un lado, el diseño ha llegado también a ocupar lugares importantes de dirección, digamos, incluso algo que no se había dado, que hasta antes era como más complicado, y ahora, por ejemplo, analizándolo desde el lugar, el sitio que ocupa el diseño dentro del Estado, antes, en general, se contrataba diseño afuera, se contrataba estudios, y ahora, por lo menos en el caso de los ministerios, es muy probable que casi todos tengan su propia área de diseño trabajando adentro, que eso es algo que me parece que se fue dando con el tiempo, y creo que es una conquista del trabajo que llevaron adelante ustedes, y que, bueno, también la existencia de la profesión en el tiempo, ¿no? Sí, sí. No, sin duda, sin duda, sí, sí, tenés razón, Fede. Sí, sí, es verdad. Bueno, son situaciones que se van, bueno, uno dice del diseño, todo, todo, en cualquier carrera hubo cambios, por ejemplo, los médicos, quizás, quizás estuve equivocada en lo que dije, ¿no? Puede ser, puede ser. No, yo creo, perdón, ¿no? Creo que somos hijos de la crisis, o sea, como argentinos, tenemos una crisis cada tanto, ya lo sabemos, y mismo esta unión de diseñadores gráficos, que es de 2003, siempre lo hablamos con Sergio, con los colegas, ¿no? Nació de una crisis, nació de la crisis del 2001, de la falta de trabajo, de la, como dijiste vos, de que se cerraron las importaciones y costaba conseguir insumos, la industria se fue al piso, y entonces fuimos perdiendo clientes, y bueno, decidimos juntarnos un poco para darle también un impulso a la profesión, a hacerla más conocida, y a ver qué podíamos hacer en conjunto para, bueno, para poder seguir ejerciendo el diseño gráfico de una manera positiva, ¿no? Importante. Y bueno, en este tiempo creo que fuimos aprendiendo eso, que lo de las crisis son inevitables, y vamos a tener estos altibajos de la profesión y del, y bueno, es la que nos tocó, es el lugar donde nos tocó, y bueno, hay que llevarlo de esa forma. Qué cosa increíble que, bueno, en otras profesiones también, obviamente cuando hay pasión, ¿no? Pero, qué pasión nos da el diseño, ¿no? Vos viste, qué pasión, qué pasión. Porque ya no es el diseño gráfico, pero cómo se vive, yo siempre se lo decía a todos, que para mí un diseñador empieza desde la mañana y cómo se viste, cómo come, cómo es el entorno del diseñador. Eso siempre lo dije. Por eso hago así, porque este jardín lo diseñamos juntos con mi marido. La casa la diseñó mi marido, y la gente, son muy sencillas, pero la gente dice, ¿eh, quién fue el arquitecto? Ah, bueno, otra área que me metí también fue que durante 11 años también, todos los 11 y 11, diseñé la revista Suma Más de arquitecto. Mirá. Y es muy lindo porque se aprende de ellos, ¿no? Y hice otra cosa más rara también, no me acuerdo. Bueno, me meto cosas. Ahora, por ejemplo, no se rían de mí, a veces colaboro con el estudio que está todo desparramado en El Tigre, en Munro, en Megrano, y yo aquí. Cada tanto aparece. Y no nos vemos desde hace casi un año, fíjate, ¿no? En realidad, mi hija es bióloga en San Francisco, y ella es la primera que me avisó. Yo volví de Estados Unidos y a la semana, en el 2000, ya perdí, llegué y a la semana me llamó y me dijo, mamá, no salís más de tu casa, entramos en una pandemia. Mira, y acá ni sabíamos todavía. Te dio la primicia. ¿Eh? Te dio la primicia. Sí, porque había estado en Seattle, en un congreso de biólogos, y había entrado de China, había entrado por Seattle, obviamente. Por eso a ella la metieron en cuarentena por el congreso que había estado. Y de aquí, no me muevo, pero ahora estoy colaborando con un vivero de rosas antiguas, con el logotipo, y me divierto ayudando, me divierte tanto el diseño, chicos. Está muy bien, está muy bien. Y siento la pasión de ustedes. Bueno, a partir de este momento, Ángela, sos formalmente socia de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, así que sos parte, honoraria, con todo lo que eso significa para nosotros, ya te digo, una enorme alegría. Y estás, estás adentro. Así que seguramente haremos cosas juntos, y algo inventaremos. Sí, obvio. Yo lo que quieran ayudo. Ayudo, colaboro. Muy bien, algo haremos, algo haremos. Y de mis contemporáneos, ¿quién más? Bueno, el socio número uno es Rubén Fontana. Claro. Hemos tenido contacto con Raúl, Shakespeare. Hemos tenido, bueno, nada, tenemos contacto con, con, con este, hemos tenido contacto todos estos años con varios. Qué bueno. Bueno, Norberto, tenemos que hacer algo con Norberto Chávez. Con Norberto Chávez también. Y viene todos los años, hasta que se pudo con la pandemia, cada vez que pasaba por Buenos Aires, hacíamos una, una charla presencial, digamos. Claro. Y bueno, muy, la verdad que de los eventos más, más esperados por nuestros socios también, hablar cara a cara con, con Norberto Chávez, es un personaje muy, muy, muy importante. Maravilloso, claro que sí. Sí, sí. Bueno, Ángela. Bueno, gracias. No. Muchas gracias, Sergio, por tu enorme paciencia conmigo. Nada, nada que agradecer. Queremos también, a ver, que ya tenemos poquitos minutos, pero agradecer también a la Fundación Ida, que en donde linkeamos, nosotros hicimos un evento con ellos hace un tiempo atrás, muy interesante, en donde Gustavo Quiroga, su presidente, hizo un repaso del diseño argentino, viste que ellos se dedican a la investigación en diseño, y ahí aparecieron trabajos tuyos, en ese video, en ese repaso, y automáticamente nosotros paramos la oreja, más allá de, bueno, tu pasado como presidenta, en la ADG, bueno, más allá de eso, bueno, y en este plan que tenemos de recuperar y rescatar, no del olvido, ni mucho menos, sino de justamente valorizar la trayectoria de los diseñadores y las diseñadoras como ustedes, que hicieron tanto por la profesión. Así que, en este sentido, es que te digo que nos pone muy contentos tu presencia y tus ganas de sumarte y de aceptar nuestro ofrecimiento. Mara, yo estoy muy impresionada, ¿cómo se lo transmito? Y cuando pueda colaborar, realmente lo haría, con ganas, si tienen paciencia. Pero, ¿cómo no? Ya vamos a intentar algo. Vamos a hacer, sí, vamos a hacer una charla que participe más, más colegas, para que te puedan escuchar y para poder hablar de lo que nos gusta, que es el diseño, ¿no? Gracias. 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 Gracias.